Una acalorada discusión se generó luego de un leve choque entre un motorista y un chofer de un vehículo, luego de que no se pusieran de acuerdo por el hecho. En el incidente se muestra amenazas con piedras y machete. Esto ocurrió la tarde del jueves en la avenida República de Colombia. Y no debes estar sacada, no tienes placa, porque tú no puedes andar con un vehículo sin placa. Sí. ¿Cómo te escucharon? No, miren, eso es ir a un refuelto y cuando tú vas ya. No, 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 mira, mira, ey, oye, no, 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 oye, cogele el número, cogele el número y después se pone de acuerdo. Pero que él no quiere resolver, mamá. Póngale el número, el número, el número, sí, no, no, no. Tú vas a la tierra. No, 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 no. Déjame el macheteazo. Déjame el macheteazo. Déjame el macheteazo. Déjame el número, el número, dale el número, dale el número. Porque yo no me voy a pagar mi cita por imprudencia tuya. Tú andas sin papá el imprudente en la calle. No, 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 tú eres imprudente. Tú eres imprudente. ¡Gracias!